Impecable. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos una linda charla, Nico. Muy bien. ¿Para mente y alma? Me parece que sí. ¿Va por este lado? Muy buen enfoque el que pones porque vamos a estar hablando con Omar Alzugaray. Omar, ¿cómo te vas? Muy bien. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, él se especializa en tratar el miedo a manejar, que se llama amaxofobia. Acompaña a personas que tienen el miedo a manejar. Bueno, puede ser porque sufrió un accidente con el auto. Bueno, él nos dirá eso. Claro, exacto. No nos metamos en... Él nos dirá. Él nos dirá. ¿Por qué viene la gente a tu expertise? Esa es una de las causas. Si querés empezar hablando de causas, vamos a empezar a hablar de causas. Esa es una de las causas. Un accidente vivido como acompañante, como conductor o presenciado. Un accidente que puede ser grave o menor. Pero no es la causa más común. Es la causa, si se quiere, más difícil de trabajar a la hora de querer superarlo. Pero no es la causa más común. En general, las causas más comunes son malos aprendizajes, aprendizajes tardíos. De gente de mayor edad. No es que no se puedan y que no puedan vencer el miedo y que no puedan aprender de ninguna manera. Pero cuesta un poquito más. Es diferente cuando uno aprende de adolescente, de muy joven, donde incorpora todo naturalmente. Pero esas son las causas. Pero como siempre digo, una persona puede haber tenido un accidente. Puede haber aprendido de grande. Puede haber tenido malas experiencias de aprendizaje. Pero no adquiere o no tiene miedo a manejar. ¿Por qué algunas personas sí y otras no? Porque hay una cuestión subjetiva principalmente. Para que se aloje el miedo a manejar. Cosas que tienen que ver con uno mismo. Si bien los factores externos pueden ser disparadores. Esos que hablábamos recién son factores externos. Pueden ser disparadores. Pero en definitiva es la personalidad de cada uno lo que aloja el miedo a manejar. Por ejemplo, si hablamos de personalidades. Hay un par de denominadores comunes. Más allá de la historia personal y del caso por caso, como decimos los psicólogos. Hay denominadores comunes. Como por ejemplo, personalidades muy autoexigentes. Que no se permiten equivocarse o tener errores. O personas con mucha necesidad de control sobre todo lo que los rodea. Y sabemos que... En la calle es imposible. En la calle es imposible. Gracias que controlamos el vehículo que nosotros manejamos. Y entonces eso descoloca un poco. Y puede ser un factor personal, de personalidad, que aloje el miedo a manejar. Me imagino igual que debe haber distintos grados de miedo. O sea, gente que le da terror subirse al auto. Y otros que, nada, la pilotean como pueden. Pero me imagino que debe haber diferentes complejidades, ¿no? En ese sentido. Sí, correcto. Yo como divido en dos grandes categorías. Miedo total. Personas que no se suben de ninguna manera al auto. Que ya con el solo hecho de pensar en que pueden llegar a manejar. Ya les invade todas las manifestaciones displacenteras de la ansiedad. ¿Sí? Y por eso lo evitan totalmente. Y si hay algo malo en cuanto al miedo... En los miedos en general. No solo el miedo a manejar. Es cuanto más se los evita, más se agranda el miedo. Más fuerte se hace. Cuanto uno más se expone, más posibilidades hay de ir superándolo. Y después lo que son miedos parciales. Hay gente que maneja en un solo recorrido. Va, lleva y trae a sus hijos a la escuela, por ejemplo. No lo saques de ese ámbito de confort, digamos. O solo por calles tranquilas. O maneja en su pueblo y viene a una ciudad grande y no puede manejar. O no maneja con lluvia. O no maneja por autopistas. Solo, ¿no? Cosas muy acotadas. Eso serían más miedos parciales. Bueno, vos sos de Coronda, de Santa Fe. Sí, soy de Coronda, de Santa Fe. Te enseñó a manejar a tu viejo. Sí, así es. Ok, bárbaro. Cuando pasaste de manejar... En Coronda aprendiste. Sí, aprendí. Yo siempre digo que aprendí en un camino muerto, en el campo. Cuando mis pies llegaron a los pedales, mi viejo me sentó en el auto. Era un camino muerto porque era el camino al cementerio del pueblo. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Pero me sentó, mide más de un metro noventa. O sea que cuando yo tenía diez años ya me sentaron en el auto para moverlo. Para mí es algo natural. Pero nunca, jamás, mi viejo me dejó solo ni me dejó manejar. Si bien yo ya vivía en Buenos Aires desde pequeño, nunca me dio el auto hasta que no tuve el registro y lo bien que hizo. Siempre estuvo ahí al lado tuyo. Siempre al lado mío. Sí, por donde manejara, sea un poquito en el pueblo. O sea, pero siempre al lado mío, eran otras épocas. Era hace más de 45 años atrás. Hasta en todos lados. Incluso en Buenos Aires el tránsito era otra cosa. Sí, total. Pero bueno, así empecé. Y cómo fue ese cambio de coronda de manejar ahí a pasar a Buenos Aires, si bien eran otras épocas. Pero digo, por ahí fue un choque ahí de decir, bueno, agarrar la 9 de julio ahora que no está tan... Antes era peor. Digo, en esto de que ahora hay más tráfico, antes era un poco más desordenado. Ahora se ha ordenado un poco más. Tráfico de la 9 de julio me parece que antes era... Sí, la diferencia es que los colectivos van por otro lado. Claro, digo, antes el colectivo te pasaba por cualquier lado. Digo, bueno... Sí, igual había infinidad de menos tránsito. Sí, sí. Menos complejidad. Era mucho más fácil. Mirá, yo recién hablaba de los aprendizajes tardíos. Vamos a hablar de las desventajas de los aprendizajes muy tempranos. Donde me acompañó mi papá una o dos veces acá en la ciudad y después yo creía que me las sabía todas. Yo siempre digo, cometí el error de un adolescente que cree que se las sabe todas y la verdad muchas veces a fe por poco. Entonces... Sí, o te toca aprender cuando ya te pegaste el borrazo. O sea, con la experiencia. Por suerte no me pegué ningún borrazo, pero tuve un par de sustos importantes y dije, no, acá tengo... Y después la edad te va dando también, a pesar de esto que hablaba de que cuestan los aprendizajes, la experiencia y la tranquilidad de evaluar las cosas de otra manera. Cosa que cuando uno es adolescente no es conveniente. No recomiendo eso que hice yo cuando era adolescente. De hecho, yo aprendí mucho más cuando empecé a acompañar a personas con miedo a manejar de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Si bien ya no era el adolescente de 18 años manejando en la ciudad, yo seguí aprendiendo un montón de cosas. Por ejemplo, no hay que tocar bocina por ningún motivo. Eso puede tensar mucho más a una persona que está temerosa, principiante. Por ningún motivo. La bocina no sirve para nada excepto una emergencia, pero, por ejemplo, tenerle paciencia al que está adelante, empatizar con el otro. Eso me lo fue enseñando las mismas personas que fui acompañando. Estás hablando de todas las cosas que acá en la ciudad parecen utópicas. Son utópicas. Pero se puede, digamos, construir un tránsito más amable. Y esa es otra de las causas del miedo a manejar. El tránsito es hostil. Sí, es salvaje. Es salvaje. Y es anómico también, porque muchas personas no respetan las normas. Por ejemplo, alguien que acompaño y me dice, pero ¿cómo pasó ese? Si tenía paso yo, porque yo venía de la derecha. Pará, porque te quiero interrumpir acá, porque ya lo dijiste dos veces. ¿La terapia la haces arriba del auto? Sí. Sí y no. Hay dos modalidades. Pero yo empecé con acompañamientos a domicilio arriba del auto. Ahora, perdón. No sé si le diría terapia, pero después podemos hablar de eso, si querés. Bien, y esto que te decía, que esto es quebrar las normas constantes en la calle, descoloca y da miedo a personas que son un poquito más estructuradas, más atadas a las normas. Y si, ¿cómo? Si tenía paso yo, que yo venía de la derecha. Un ejemplo, ¿no? Y bueno, eso genera miedo también. Claro. Insisto, en algunas personas que ya tienen esa base como para que el miedo sea loco. Y nosotros como automovilistas estamos en la calle. ¿Podemos identificar a esas personas de alguna manera? Sí. ¿Con algún comportamiento? ¿Qué es lo más distintivo, quizás? A ver, el conductor experto sabe cuando el conductor que va adelante, va al costado, tiene dudas. Ustedes como conductores seguramente... Sí, o te das cuenta de los movimientos erráticos porque viene con el celular o... Una persona que tiene miedo no viene con celular. Jamás agarra el celular. Va a cumplir las normas mucho más que nadie porque tiene miedo precisamente. Pero sí hay dudas, ¿no? El miedo hace que, bueno, ¿qué hago? ¿Paso? ¿No paso? ¿Qué hago? ¿Acelero? ¿No? ¿Me quedo? No. Esto, un conductor experto se da cuenta del otro. Y eso es que no tocar bocina ante eso, no apurar a la otra persona. Esto de decir, bueno, el otro tiene otros tiempos que no son los míos, ¿sí? Que no son los de un conductor experto. Yo manejo tomando otros riesgos, digamos, pasando más fino si se quiere o yendo a un ritmo... Yo siempre recomiendo respetar las velocidades máximas, ¿sí? A un ritmo distinto, ¿sí? Yo puedo ir en avenida a 59, 60, que es la máxima, pero una persona principiante con miedo no va a ir a esa velocidad. Va a ir a 50, como mucho. Bueno, respetar que hay otro que tienes otros tiempos. Eso ayuda al principiante, al inexperto, a la persona que tiene con miedo. No pensar que todos son igual a mí. Está perfecto. ¿Qué es manejar bien o conducir bien? Para mí conducir bien es respetar las normas, entender que uno se inserta en un sistema donde hay otros actores y ser empático con los otros actores de ese sistema. No es tener muñeca, pasar fino, acelerar. No somos colapinto en la calle. Somos personas normales que lo ideal es respetarse, respetar las normas y todo va a ser mucho mejor para todos. Ustedes seguros deben tener estadísticas sobre cuánto se gana yendo más rápido de un punto a otro por acelerar o ir al límite. Un minuto el que gana. Claro. Es más lo que gastas en combustible que en el real beneficio de tiempo. Entonces lo que hacemos es descargar nuestra propia ansiedad y nuestras propias frustraciones en apurar al otro, en tocar bocina. Y eso, insisto, para las personas con miedo puede ser perjudicial. Él tiene un tono cuando te habla... Ya te tranquiliza, te baja tres cambios. Totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a recordar, él es psicólogo, vos sos psicólogo. Sí, así es. Trataste primero, antes de arrancar con Animate a Manejar, que es tu proyecto, tu emprendimiento, vos trataste paciente con distintas patologías. Sí, patologías graves, inclusive. Graves, como por ejemplo... Psicosis, autismo, discapacidad mental profunda. Trabajé mucho, que me encantaba trabajar con discapacidad a mí, era una verdad. Pero bueno, a veces los honorarios en ciertas áreas institucionales no son lo suficientes y yo quería trabajar en un espacio que tuviera que ver más con la salud, con los éxitos más inmediatos, si se quiere. Claro, los progresos más visibles. No es porque no me gustara lo otro, son cosas distintas. Claro. Entonces empecé con esto hace 20 años. Hace 20 años. ¿Y cuál fue el disparador para arrancar con esto? Bueno, viste cuando uno empieza a estar atento a ciertas señales, a ciertas cosas, porque está buscando su emprendimiento propio. Entonces esto de alinearse los planetas tiene que ver con estar atento a ver qué surge. Y me acordé en un momento de una paciente de consultorio de mis inicios, yo me recibí hace casi 30 años, y que decía que tenía fobia a manejar. No era su motivo de consulta central, pero esta fobia a manejar en realidad era esto, malas experiencias, había salido con un instructor después de tener la licencia con un instructor que no le tenía paciencia en un doble comando. Los doble comando son perjudiciales para superar el miedo, ¿sí? Y después, si quieren, se los explico. Después había salido con el marido, que le gritaba, que le exigía de más. Y ella decía, tengo fobia a manejar. Nada, había tenido malas experiencias. No es todo, porque a maxofobia suena como algo terrible, una patología. No, no es tan así. Hay gente que no se anima, que tiene dudas, que no tiene la suficiente confianza. No se anima. Yo le digo, no se animan a manejar. No importa esto de los niveles que hablabas vos, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y me acordé de esa paciente y a la vez una familiar del ámbito, sí, una familiar psicopedagoga, también estaba pasando por lo mismo. Había pasado por varias autoescuelas, hasta que encontró un instructor paciente, empático, que le dio un empujoncito. Pero me dice, mirá, este instructor a mí me ayudó mucho, pero le faltan herramientas teóricas. Ella, conociendo lo que es la pedagogía, lo que es la psicología, me dice, le faltan herramientas teóricas. Y digo que se alinean los planetas, porque yo pensaba una cosa por mi lado y ella me plantea otra por otro lado, ¿no? Y eran lo mismo, era hablar del miedo a manejar. Y yo siempre digo que empecé con tres ideas. ¿Qué son tres ideas? Bueno, tratar de apuntalar la autoestima, tratar de incrementar las habilidades técnicas en la calle. Empezó como un acompañamiento a domicilio a personas siempre con licencia de conducir vigente, es decir, que están autorizadas legalmente a circular por la calle, ¿sí? En el auto de esa persona. ¿Por qué lo pensé así en principio? Porque principalmente, no totalmente, el método se fundamenta en una técnica de la teoría cognitivo-conductual, de la psicología cognitivo-conductual, que es la exposición controlada y progresiva al objeto temido, en este caso el objeto temido es manejar en tránsito, de la forma más real posible. Es decir, en su auto, por sus recorridos habituales, ¿sí? En la calle. Por eso hacía la salvedad del doble comando hace un ratito. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el doble comando? Una persona con miedo, aunque tenga licencia, sale con un doble comando, va a sentir tranquilidad, porque sabe que hay otra persona que va a responder por ella. No hay una verdadera exposición. Sí, sí, porque llegado el caso la situación está controlada. Por otro. Claro. Y eso después, porque esto no lo digo porque sí, porque se me ocurre, digo, me ha pasado infinidad de veces, gente que ha hecho tres, cuatro cursos con doble comando y no pueden manejar, porque no pueden dar ese paso. Obviamente, sí, la necesidad del doble comando para aprender cuando no se tiene licencia. La labor del instructor o la instructora es fundamental, más allá que hay algunos que están mejor formados que otros. Pero es fundamental, porque al no tener licencia es necesario ese tipo de... Pero después no. ¿Sí? Y así empecé. Mira, es muy importante dejar en claro que no tenés una academia para empezar a manejar, sino todo lo contrario. De sacar el miedo, ¿no? Porque me imagino que quizás te llegan algunas consultas de a ver si me enseñas a manejar, ¿no? Correcto. Sí, me llegan. No me dedico a eso. Tengo algunas instructoras de confianza como para derivar ese trabajo que no hago yo. Gente que sé que trabaja bien y derivo ese trabajo, pero no me dedico a enseñar antes de la licencia. Claro, claro. ¿Y cuál fue un caso que vos decís, este es el caso más extremo que me ha llegado por este motivo y que presentó un desafío también para vos desde lo profesional? Al principio ustedes hablaron de, o vos hablaste de, terapia. Yo siempre digo que no es una terapia tradicional, no es un curso de manejo. Tiene componentes de ambos. De curso de manejo para apuntalar lo técnico, porque el conocimiento ayuda a bajar la ansiedad. Lo terapéutico, escuchar la historia de esa persona, ver por dónde viene el miedo. Y esto es la introducción al caso más complejo. Hace muchos años, más de 10, seguramente más de 10, una persona vino a consultarme, o mejor dicho, en esa época creo que todavía llamaban por teléfono. No había ni redes sociales ni Facebook. Sí, hace más de 10 años. Diciendo que, bueno, había tenido un accidente de tránsito, donde falleció el marido. Ella iba de acompañante. Ella relataba el accidente muy poco fijado en su mente, pero lo que podía decir es que venían por una ruta a alta velocidad, excediendo el límite de velocidad, no sabe qué pasó. El auto empezó a dar vuelcos, tumbos, y el marido falleció. Iba sin cinturón de seguridad. Ella iba con cinturón de seguridad y no le pasó nada más que algunos golpes. No, pero que no tuvo nada grave. Pero claro, ella me consulta, nos subimos al auto el primer día, y creo que manejamos 5 minutos. Ella manejaba previamente. Sí, ella manejaba previamente, poco, poco, muy poco, pero tenía su licencia. Entonces, después, esto habían pasado muchos años de la muerte de ese accidente, digamos, hasta que pudo retomar y decir, quiero manejar. Y el primer día manejamos, o manejó ella, 5 minutos nada más, porque no pudo soportar más. Ella sentía en una calle plana y tranquila que en segunda iba a volcar, que es muy difícil que un auto vuelque en segunda a 20 en una calle plana. Sí, en la ciudad son pocos los casos, o sea, es raro. Muy raro. Se tiene que dar una serie de situaciones. Muy extremas. Claro. Y ella sentía que iba a volcar y yo le creía que tenía esa sensación. Estaba reviviendo todo el tiempo esa situación traumática. Y recuerdo que salimos como más de 30 veces, yo la acompañé más de 30 veces. En general, en 10, 12 salidas a manejar, una persona con miedos normales, entre comillas, puede empezar a perder esos miedos y empezar a usar su auto. Pero ella necesitó mucho tiempo. Al principio manejábamos muy poco y hablábamos mucho. Salidas de 50 minutos, hacía 10 de manejar y 40 de hablar. Trabajaba mucho su parte psicológica. Hasta que al final salió a manejar. Después no sé cómo siguió, sé que estuvo manejando unos meses. No sé cómo siguió. Pero a veces, más allá de eso, que es lo importante y es el objetivo a lo que yo apunto, el superar el miedo o el superar algunas barreras les permite a muchas personas que se les abran otras puertas en su cabeza. Como posibilidad de, bueno, si yo puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa. Puedo encarar esto. Piensen que mucha gente viene y me dice, no, para mí es imposible. Yo no voy a manejar nunca. Y terminan manejando. Se le corren los límites, ¿no? Y capaz que... Se le corren los límites. Buena esa explicación. Qué locura. Y en ese momento cuando hablabas más de lo que manejaban, ¿por dónde la abordabas? O sea, ¿qué tipo de trabajo o qué puerta tratabas de abrir o qué escuchabas? Quizás también era mucho más de escucha de tu parte que hablar, ¿no? Sí, era mucho más de escucha. Paralelo a eso, yo le recomendé que retomara su terapia tradicional, ¿sí? Porque notaba que tenía que trabajar otras cosas, que no era el espacio por el cual me convocó donde yo pudiera trabajar. ¿Por qué terminaba siendo el psicólogo también en una parte? Hasta cierto punto, porque no es el espacio, ¿sí? De hecho, muchas personas que terminan el proceso conmigo quieren que después yo siga atendiéndolas en el espacio privado. Convencional, digamos. Convencional, claro. Qué loco. Sí. Pero este caso en particular era muy extremo, o sea, había tenido algo muy traumático, fuerte. Sí, no son todos los casos así. No, no son la mayoría, son otros. ¿Te consultan más mujeres, más hombres? Mucho más mujeres, ¿sí? Hay una cuestión cultural con respecto al auto. No es porque las mujeres manejen peor, manejan distinto. Y el sistema de tránsito que hablaba antes está estructurado de una forma muy masculina, hasta machista, diría. Esto de lo agresivo, de lo anómico, se corre un poquito de, hablamos en general, ¿no? Sí. De lo habitual de las mujeres, donde necesitan estar más apegadas a las normas, ser más prudentes, son más empáticas, en general, insisto. Entonces, eso es lo que un poquito también da un poquito de miedo, ¿no? Esta agresión, estar estructurado como... El tránsito como muy masculino. Por eso son mayoría mujeres. Hay estudios hechos... Yo tomo un estudio siempre muy serio del año 2005, más o menos, de la Fundación MAPFRE en España, que decía que de la totalidad de personas con licencia a conducir, aproximadamente más de un 60% tienen miedo a manejar. Ah, es un montón. Algún tipo de miedo a manejar. Es un montón. Sí, es un montón. Según ese estudio. Y que dos tercios son mujeres. De las personas con miedo, más de dos tercios son mujeres. A mí me consultan la mayoría mujeres y mis seguidoras en redes son la mayoría mujeres. Yo diría que un 90%. ¿Y el rango etario de esas mujeres? El rango etario, la mayoría, va de 30 a 50. No es porque el hombre no tenga miedo a manejar. No es porque la mujer maneje mal. Insisto con esto, porque se piensa, ah, porque la mujer maneja mal. No, no tiene que ver saber con poder. Son cosas distintas, ¿sí? El hombre muchas veces tiene vergüenza de decir que tiene miedo a manejar porque, insisto, es una actividad históricamente y culturalmente masculina manejar. ¿Cómo un hombre no va a saber manejar? Pasa con la terapia también. La mayoría de las consultantes o de las pacientes en terapia convencional son mujeres. El hombre le cuesta un poquito más. Decir, ah, no, la terapia es para los locos, abrirse, ¿no? Entonces, cuesta consultar un poquito más. Y por esto de que el hombre suele tener un contacto con el auto mucho más temprano que la mujer. He escuchado infinidad de veces a mujeres que he acompañado que me dicen, mi papá le enseñó a mis hermanos varones y a mí no quiso enseñarme. O mi papá me dijo que me iba a pagar el curso pero que jamás me iba a prestar el auto. Y a mis hermanos varones se los presta. Esto viene como una marca, obviamente, de gente que tiene ni edad o más, que manejar era para hombres, no era para mujeres. Sí, y hoy también si pasa, ponele que pasa en tu casa, la mujer se encuentra con ese escollo, con el padre, qué sé yo, y hoy por ahí dice, bueno, bueno, me querés enseñar, yo voy a encontrar la forma. Antes no pasaba eso. Antes no pasaba eso. Es verdad. La verdad, por suerte, igual esto se va reduciendo con el tiempo cada vez menor, por suerte. Pero sigue estando. El andar a lavar los platos se escucha todavía en la calle. Sí, realmente. Sí, 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 sí. Se escucha. Es loco porque, bueno, nosotros acá en Autotest, o bueno, con la moto también, estamos muy en contacto con la actualidad del mercado, los últimos lanzamientos y demás. Y siempre hablando con gente de las marcas o de los concesionarios, siempre está bien en claro que mucho del poder de decisión de la compra de un auto es una mujer. Sí, en una familia, en una pareja. Sí, a veces sí, a veces no. Pero digo, esto que decís vos, que es real, esta cultura más bien machista relacionada con el hombre, con el vehículo, en definitiva, después cuando forma una pareja, la mujer tiene voz y voto en ese momento para ese tipo de personas. Aunque no maneje. Exactamente. Y quizás no termina manejando por una cuestión de miedo. Ahí es como algo que no entra. O sea, ¿viste? Tiene miedo a manejar por ahí y después, por otro lado, es la que decide la compra de un auto. ¿Cómo convive, no? Eso, esa... Tiene que ver con los hijos, me parece, principalmente. Porque hay, si bien a veces no manejan, puede ser que una mujer de la familia, digamos, una madre, por decirlo de alguna manera, no maneje, pero prospectivamente se piensa manejando con sus hijos. Eso es lo que yo escucho, por lo menos lo que me llega a mí. Mira. ¿No? Entonces, muchas veces dice, bueno, compremos un auto donde entren las dos sillitas para los chicos. ¿No? Entonces piensan en eso y en ese punto deciden. O suelen decir, si no manejan, insisto, es la población que yo escucho. Bien. Que quieren un automático porque es más fácil. Pero es muy común que dicen, bueno, compremos un automático. Y a veces el hombre de la casa, el marido, cae con una camioneta enorme, automática. Ahí está el automático. Ahí está el automático. Pero esto es mucho para mí, es muy grande. No, pero vos querías automático. Quieren un auto que entre en las sillitas, pero no le gustan mucho los autos grandes porque sienten que son... Cuando uno se acostumbra a cualquier auto. Una vez que te acostumbras, te acostumbras a chiquitos, grandes, digamos. Pero esa es su fantasía, ¿no? Claro. Qué loco. ¿Qué tipo de vehículos sueles estar como acompañante? Es decir, hay más sedanes, hatches, pick-ups, no sé cómo. Lo que quieras. ¿Qué te encontrás? Lo que quieras. En general, la gente que me convoca tiene algún nivel de poder adquisitivo, que tiene un auto por lo menos en la familia, ¿sí? Y son autos en buen estado, más o menos nuevos, aunque me ha tocado a veces acompañar en algún autito medio, un golcito viejo con la caja medio dura. Yo en mi ignorancia me imagino que las mujeres, en este caso, que las estás nombrando, que te llaman, van con autos chicos. O sea, me imagino porque miedo lo ato a... Bueno, arranco con un auto chico porque ya el grande me da más miedo, pero capaz que estoy equivocado. Mirá, hay dos cuestiones. Una es, quieren un auto chico a veces, otras veces compran un segundo auto para que sea manejo exclusivo de la mujer. A veces lo que pasa es, bueno, esto también es muy machista. Mi marido me compró este porque dice, así lo podés hacer pelota, por no decir otra cosa, y el marido, y tu marido que automaneja, ¿no? Una camioneta, nada. Sí, no debemos marca, claro, sí. Sí, enorme, divina, híbrida, qué sé yo. Sí. ¿No? Y el rezago es para ella porque lo va a hacer pelota, ¿no? Y eso también. Claramente no le ayuda en nada, o sea, si tiene algún miedo... Nada, en nada ayuda, ¿sí? Pero hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, este caso que es reciente, que una persona dijo, bueno, comprame, comprá un auto automático, así me acostumbro mejor, y le compró una enorme camioneta con una cochera súper complicada de edificio, o sea que... Claro. Era peor. Pero hay de todo, hay de todo. Es loquísimo. Se me ocurren muchas preguntas en cuanto a manejar y al manejo, cómo nos comportamos, como, por ejemplo, que recién mencionábamos, las ciudades, ¿no? Y sin embargo, cuando salimos a la ruta y es más tranquila, qué sé yo, podés estar en camino, no sé, a la cordillera, que también es re tranquilo, pero querés hacer el sobrepaso ya, ¿viste? ¿Y qué es eso? Que venimos con un bagaje que todavía venimos con la inercia de la ansiedad de que nos lleva la ciudad y queremos igual hacer el sobrepaso rápido y seguir el camino solo, porque vamos a estar solos después de que pasemos a ese camión. ¿Qué nos lleva a eso? Vos que estás en la cabeza de conductores, de conductoras y analizás un poco más de lo que nosotros podemos analizar el tránsito. Yo creo que, insisto, yo hago este acompañamiento a domicilio en la ciudad de Buenos Aires. En las grandes ciudades hay un nivel de ansiedad y de acelere demasiado grande y que hace que todo tenga que ser ya y cuando incluso nos vamos a otro lugar más tranquilo, seguimos con ese chip, digamos. Es muy difícil desconectar y sacar ese chip. Ahora, vos hiciste una mención, me voy a desviar un poquito, si me permiten, a lo que es la ruta y eso. Muchas personas que manejan hace tiempo en ciudad tienen miedo a salir a autopistas y rutas, que yo sugiero siempre que sea como un paso posterior, que empiecen manejando en ciudad, aunque parezca que en ruta hay menos… Cuando yo digo ruta, digo ruta un carril de ida, otro de vuelta, pegaditos, donde para hacer el sobrepaso hay que pasarse del lado contrario. Y siempre les sugiero que eso llegue al final, porque es verdad que tal vez haya menos tránsito, no tenés peatones, no tenés semáforos, pero el tema de hacer un sobrepaso y eso siempre para mí fue como algo, como un estadio superior, incluso la velocidad en autopista, que suele haber mucha gente que maneja hace muchos años, que maneja por avenidas, por todos lados en la ciudad y no se animan a subir a autopista. Uno es la sensación de velocidad, otra es cuestiones tal vez más personales, pero que yo he escuchado que se repiten bastante, la sensación de amplitud, de no tener nada a mano como para decir paro, me tranquilizo o tengo algo a mano para sentirme resguardada o resguardado, ¿no? La amplitud de Panamericana, por ejemplo, 6, 7 carriles, esa inmensidad suele dar un poco de temor, ¿no? Y recién nombrabas la velocidad, ¿no? Los autos modernos la verdad que a nosotros adentro, conductores, acompañantes y demás, la sensación de velocidad es mucho menor que hace 30 años. A una persona con estos miedos, ¿cómo le afecta eso? Pero vos comparás la velocidad con autos de hace 30 años. No, bueno, capaz me fui muy atrás, ¿no? No, o 20 o lo que sea, pero se entiende, digo, comparás con... Antes en un auto de hace 20 años ir a 120 venías muy fuerte, hoy cualquier autito anda a 120 y no lo sentís. Una seda, una seda. Sí, vos no lo sentís. Bueno, por eso, ¿qué le pasa a una persona con los miedos? Una persona que experimenta la velocidad por primera vez, si bien es verdad lo que decís, los autos son diferentes, no tiene la misma sensación que yendo a 30, 40, 50. Para alguien que empieza la sensación de inestabilidad, si bien no es igual hace 20 años atrás, sigue estando, sigue estando esa sensación de voy a perder el control, que rápidamente empieza a desaparecer. Pero pensá que mucha gente que quiere empezar a manejar o, aunque sea, salir a autopista, se plantea una realidad que está en su mente y no es una realidad que después se encuentra. ¿Se entiende? Imaginan, uy, voy a tener que ir a 120, 130 en la autopista. Entonces ya me da miedo, ya esto tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad, dicho burdamente, es tratar de estar más adelante del lugar donde estoy o tratar de resolver problemas que no se me presentaron. Entonces yo nunca manejé en autopista. Digo, uy, voy a tener que ir a 120 y piensan, esto es terrible, la velocidad. Cuando después, cuando se encuentran con la realidad es otra cosa. No tienen por qué ir a 120 en una autopista. Pueden ir a 90, pueden ir a 80 inclusive. Entonces, ah, dicen, yo puedo ir a 80. Y después, cuando acompaño a alguien en autopista a enfrentarse con eso de la velocidad y con las entradas y las salidas de autopista, que es lo más difícil. Supónganse, hacemos un camino de 15 kilómetros para un lado en autopista, ¿no? De Capital a San Isidro, de Capital a Camino del Buen Aire, no sé. De ida van súper tensas y al regreso ya se nota otra sensación, porque lo que les costaba llegar a 80 ya van a 95 y no se dan cuenta, ya no miran tanto el velocímetro. Rápidamente se va a esa. Pero se plantean el problema antes de enfrentarlo y piensan que es imposible, que es terrible y no es tan terrible. ¿Cómo sentís vos que la persona está dada de alta? O sea que... Bien, yo no digo... Dada de alta, bueno, es una burrada lo que estoy diciendo. Sí, no, no, es una burrada, está bien, pero yo no digo eso porque... A ver, todos los procesos, ya sea el proceso que hago como acompañamiento a domicilio o el que hago virtual para gente del interior, del exterior, hay distintas formas de abordaje virtual, tiene un objetivo, que es que empiecen a manejar solas en sus recorridos cotidianos, aunque sea por lo mínimo, ¿sí? Solas, no acompañadas. Yo siempre recomiendo solas, aunque sean pasitos pequeños. Ese es el objetivo. Pero obviamente el proceso no termina con mis entrevistas, con mis acompañamientos. El proceso continúa por cuenta de ellas o ellos por mucho tiempo más. Porque lo que yo hago es mostrar un camino, crear un encuadre, brindar herramientas técnicas, teóricas, psicológicas, emocionales, para que puedan empezar a andar ese camino. Porque incluso hasta en el aprendizaje, uno no aprende todo de entrada. Uno no gana confianza inmediatamente, de golpe gané confianza y salgo a manejar. Es un proceso. Y como todo proceso tiene idas y vueltas, tiene un camino, el éxito está en mantenerse en el proceso, no en llegar a algún lado. Que yo empiezo a andar un camino para superar el miedo, yo te doy herramientas y esa persona empieza un proceso. ¿Sí? Que no sabemos cuánto va a terminar. Tal vez, recuerdo una persona que me decía, yo quiero manejar porque quiero llevar a mi hijo a las terapias. Tenía un hijo con movilidad reducida, quiero llevarlo a la escuela y la verdad que caminando es un problema. Si tengo que llevarle el andador, muchos taxis no me quieren subir. Yo quiero llevarlo a la escuela y a natación era. Que era su terapia deportiva, física, digamos, para andar mejor. Hicimos el proceso y me acuerdo que ya finalizando dijimos, bueno, vamos. Hicimos esos recorridos muchas veces. El recorrido de la escuela, de natación, que eran 15, 20 cuadras. Y un día, bueno, subimos a Avenida y se descontroló. Porque su mente era que ella no tenía que ir por esos lugares. Ella quería ayudar a su hijo para que no se canse, para que llegue mejor a su escuela. Tenía muy definido lo que quería hacer con el auto. Ella quería hacer eso. Y yo sé que muchos años después seguía manejando y seguía llevando al hijo a la escuela y a su terapia. Y no le importaba hacer otra cosa. Después no sé si manejó en Avenidas o no. Pero el objetivo para ella estaba cumplida. No se trata de ser el mejor conductor. Ni nada. Se trata, yo siempre digo, manejar no es obligación. Manejar es una herramienta más en la vida. Todos le tenemos miedo a algo. Imagínense que yo tuviera miedo a las víboras. Pero vivo en la ciudad de Buenos Aires. No hay víboras. No voy al campo de vacaciones. No me enfrento con víboras. Puedo vivir con ese miedo toda la vida. A lo sumo me va a dar un poco de impresión enfrentarme a las víboras en un video de YouTube. Claro. Y nada más. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo empieza a estorbar en la vida cotidiana? Es terrible. Cuando dice, uy, yo tengo acá un problema que resolver. Quiero llevar a mi hijo a la escuela. Yo nunca lo pensé así. O sea, miedo que no conocemos que tenemos. O sea... Todos tenemos miedo a algo. Y es normal tener miedo. A veces nos hacemos los tontos. Y no los vemos. A veces no necesitamos enfrentarnos a eso. Entonces lo dejamos pasar y vivimos con eso toda la vida. Pero bueno, yo quiero llevar a mi hijo a la escuela. Y tengo miedo. Y me tengo que enfrentar a eso. O me sigo haciendo el tonto. O lo enfrento con todo el sacrificio, el sufrimiento y el malestar que eso implica. ¿Sí? Entonces manejar es una herramienta. Entonces nace el querer superar al miedo. Nace de una necesidad. ¿Sí? Esa necesidad le sumo deseo. Le sumo acción a eso. Alguien me dijo, cuando tenga confianza voy a manejar. No, no es inspiración divina. La confianza se construye poniéndose en acción y enfrentándose al miedo. La famosa frase, manejar con miedo. Pero manejar es verdad. A veces no se puede. A veces necesitan ayuda de un profesional. Por eso trabajo de esto. ¿No? Entonces manejar no es obligación. Es una herramienta. Y hay gente que usa esa herramienta para algunas cosas y para otras no las necesita. Y cuando las necesite para otra cosa, verá. ¿Cómo se? Pero ya hicieron un camino. Como esta gente que dice, bueno, yo manejé un montón de años y ahora tengo, no sé, me mudo a Pilar. Que es por autopista. Y necesito enfrentarme a la autopista. Y a veces me llaman después de 10 años de haberme llamado. Me llaman de nuevo. Dale, me acompañas por autopista. Que me da miedo. Y te ha llamado gente de decir, bueno, me di de alta, terminé con el proceso, logré enfrentar el problema, pero justo me pasó que tuve un accidente y me volvió a agarrar. Sí, te pasó de un accidente y recaídas. Hay recaídas, sí. A ver, puede pasar eso que ante un incidente pierdan confianza porque son muy autoexigentes. Entonces piensa que tuvieron un incidente y son el peor o la peor de todas. Capaz que ni tuvieron la culpa. A veces ni tuvieron la culpa. Me chocó de atrás un auto y entonces dejan de manejar, ¿sí? Entonces sí, hay reincidencia y me vuelven a llamar a veces. Siempre mi recomendación es, tuviste un incidente, un roce, un pequeño choque. Yo siempre digo, un rayón le cabe a cualquiera. Sí, obviamente vamos a tratar de cuidar el auto, de estar bien. Pero son las reglas del juego de estar en la calle. Totalmente. Pero personas con mucha autoexigencia, con mucha necesidad de perfeccionismo, no se lo permiten. Eso ya es una causa de recaída. Claro. Sí. Siempre digo, ¿te pasó algo? Al otro día subite al auto de nuevo. No dejes pasar un día. Cuanto más tiempo dejas pasar, esto que decías, menos te enfrentas al miedo, el miedo se agiganta. Se agiganta. Claro. Sí. Hay dos temas que me parecen muy interesantes porque estamos hablando mucho de la persona, ¿sí? Pero hoy en día el auto, con todas las asistencias a la conducción que tienen los nuevos vehículos, los cero kilómetros, esto, la asistencia a conservar el carril, a si está distraído, el detector de fatiga. Digo, hay un montón de equipamiento que traen los cero kilómetros que muchas veces quizás la gente no lo sabe, ni cómo activarlo, ni cómo desactivarlo. Y pensaba incluso en las alertas sonoras que a veces te puede dar un auto. ¿Qué hizo una persona que tiene miedo a salir a la autopista y empieza a sonar unas alertas? Se te mueve solo el volante. Claro, se te mueve solo el volante. Digo, eso debe ser un montón, ¿no? O sea, para esa persona que está recién animándose a salir a la autopista. ¿Un montón en qué sentido? Un montón de información que puede llegar a abrumar a esa persona que está tensa. Mirá, hay un ejercicio para personas con miedo a manejar que no han manejado muy poco, que no se suben mucho al auto, que suelo dar previo a manejar. Hay otros ejercicios antes de salir a manejar que son previos. Lo puede hacer la gente en este momento. Si quieren, más allá de ejercicios de respiración para gestionar la ansiedad que yo doy, digo, amigate con tu auto, subite a tu auto, ponelo en marcha, acomoda el asiento como si fueras a manejar, acomoda los espejos. No vas a ningún lado, punto muerto o parking, freno de mano, puesto, te quedás ahí y empezá a tocar todos los botones. Llévate el manual y con el manual en la mano toca todos los botones. Fíjate, ¿qué significa esto, esto, esto? Porque mucha gente no tiene idea ni cómo encender el limpia parabrisas o las luces. Amigate con eso. Fíjate, ¿qué significa cada lucecita del tablero? Esto, tal cosa, con el manual en la mano. Amigate con tu auto. Eso está bueno hasta para las personas, no tienen miedo. Total. O sea, el manual muerde muchas veces y no tenemos idea de los avisos que nos está dando. El manual, pero de todo. De todo, sí. El manual de la compu jamás lo agarré. El manual de control de la moto jamás lo agarré. Sí. Y está bueno como para empezar a perderle ese primer miedo, que no muerde el auto. ¿Sí? Claro. O esto de, ¿es necesario saber lo del control de estabilidad? Lo que todos los piripipís que tiene el auto ahora. Yo manejé la mayor parte de mi vida siendo joven sin saber cuál era el mecanismo del embrague. Yo apretaba el embrague y lo soltaba. Me salía bien. Manejaba. Nunca tuve grandes problemas. Sí. Y no sabía. Bueno, entonces es necesario saber tan al detalle. Y depende. Algunas cosas sí, otras no. Claro. 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 Bueno, y el otro punto que me interesaba del vehículo es el mantenimiento, ¿no? Porque si vos estás, bueno, arriesgándote de alguna manera a salir a la calle con algo que quizás, con algo, digo, llámese auto, que no está bien mantenido, que por ahí está mal balanceado, vos no vas a poder tener el control total del auto, digamos. Ese desperfecto va a hacer que vos te vayas de carril o que, no sé, le ocurra algo de motor dentro de tu trabajo. ¿Está esto también de, como dijiste recién, ese ejercicio, decir, bueno, mira, prestá la atención a que el auto esté bien mantenido, que cumpla, ¿no? Porque sí, pero no al principio. Claro. Si no es como demasiada información. Es algo muy posterior. Claro. De hecho, yo lo planteo, porque en general se ocupa el hombre de la casa en lo que es el mantenimiento del auto. Claro. Pero yo promuevo que se hagan cargo de eso como una forma de apropiarse del vehículo en el sentido más amplio, ¿sí? Yo me apropio de mi vehículo, me hago cargo de echarle nafta, de cuando voy a la estación de servicio, me dile el aceite, ¿sí? Ese tipo de cosas. Fijate, ¿sabes cada cuánto? No depender de nadie, en definitiva. Exactamente. Porque, ¿qué busca? Cuando vos preguntas a alguien que se quiere enfrentar al miedo, ¿qué es lo primero que te dicen? Quiero independencia. Claro. Bueno, entonces vas a tener que saber cargarle nafta, sacarlo de tu cochera, meterle... No podés depender de otra persona, vas a manejar cuando quiera otro, ¿sí? Entonces vos tenés que saber, en muchos casos las mujeres que viven solas o con maridos que no manejan, que hay, ¿sí? Que no saben manejar o no quieren manejar, se hacen cargo de todo esto, del mantenimiento, me preguntan. Yo no me dedico a eso, pero algún consejo doy. De hecho, vos sabés que he dado alguna, sí, algún vivo hecho en Instagram con alguien que sabe de autos, una mujer que sabe de autos, para dar algunos tips, alguna charla sobre eso, pero no es eso a lo que apunto realmente, pero es importante para que se apropien del auto. Claro, es interesante porque al principio le tiene pánico al auto, pero terminan abrazándolo, digo, con esto que vos decís del mantenimiento, ¿no? Que lo dejas para el final, es amarlo. Sí, sí, no sé si lo, algunas lo, tanto como lo aman, pero sí lo incorporan como algo cotidiano, ¿sí? A ver, mucha gente me dice, ¿cuándo voy a sentir placer para manejar? Mirá, no sé si alguna vez vas a sentir placer, lo importante es que no lo sufras, que vos puedas usar esa herramienta sin sufrirlo. Hay gente que nunca tiene placer al manejar, que lo usa como una herramienta sin sufrirlo, va, viene, pero cuando puede descargar la responsabilidad de manejar en otro, lo descarga, pero después lo sigue usando y lo, ¿sí? Entonces no es necesario amar el auto, yo jamás amé mis autos, me importa cero los autos, cero realmente. Con que me lleve y me traiga y se rompa poco, para mí es suficiente. Claro. Sí, pero lo importante es esto, no sufrirlo. Sabés que mencionabas el hecho de cuando va los 15 kilómetros de día en autopista, sufre un poco, cuando vuelve está más relajada. Yo no sé andar en moto, es algo que me gustaría aprender, andar en moto. Falta menos, falta menos. Tenemos un experto acá. Claro, y hay veces en que de un evento o una grabación tenemos que volver, tengo que volver en moto como acompañante de él. Claro, y al principio yo lo sufro, o sea, ese camino de ida yo lo sufro un montón y las veces que he tenido que volver también en moto, ahí estoy mucho más relajado realmente. Y bueno, lo traslado un poco a los autos, ¿no? Claramente. Pero la moto también es otro tema, porque tiene que ver con el cuerpo eso. Claro. Ok, tanto manejar un auto, imagino que una moto mucho más, he manejado dos veces en mi vida moto y... Sí, pero tiene que ver con la exposición directa que tiene el cuerpo al entorno, ¿no? No solo la exposición directa en el caso de la moto, en el auto no hay tanta exposición directa, pero tanto manejar un auto y mucho más una moto se basa en lo corporal, no es muy intelectual. Entonces vos, cuando vas de acompañante o pasajero en la moto, una cosa es subirte después de hace mucho tiempo y no sabés qué hacer con tu cuerpo. Porque supongo, no lo sé, vos me lo dirás, el acompañante tiene que ayudar un poco al... En la moto como piloto ni hablar, ¿no? Y como acompañante también el cuerpo es fundamental, o sea, las posiciones, las posturas, dónde llevar la cabeza, cómo poner los pies, cómo abrazar al piloto o ir agarrado de atrás, o sea, es fundamental la postura del cuerpo, ¿sí? Y cuanto más rígido vayas, peor la vas a pasar. Bueno, entonces me parece que ya hay un acostumbramiento a qué hacer con el cuerpo cuando él va como conductor, vos de pasajero, qué hacer con el cuerpo. Lo mismo al manejar y la sensación de velocidad es corporal. Manejar es un hecho corporal, se automatiza en el cerebro y después uno ejecuta sin pensar. Esto me dispara algo, está buenísimo el tema que apuntaste recién, porque a mí me pasa que no me gusta ir de acompañante jamás en el auto, no porque no confíe, ni porque yo me crea que la sé mucho más lunga que los demás, pero ir de acompañante en el auto voy muy pendiente de todo, ¿sí? Con los pies voy frenando, cuando hay que frenar, freno yo como acompañante, o sea, voy pendiente del entorno. No logro disfrutar con él, por ejemplo, el señor se duerme cuando va de acompañante. Yo no hay caso de que cierre, estanee medio segundo. ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué pasa? ¿Cuál es la situación ahí? No sé, si querés, hacemos terapia. No, 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 pero si me ocurre que a mucho nos pasa. Es un chiste, es un chiste. Sí, pasa. No sabría decirte exactamente qué pasa, pero me parece que la visión del acompañante es muy diferente a la del conductor, y tal vez vos pienses que resolverías las cosas de otra manera. Pero es una pavada. Es una pavada, sí, porque vos no podés controlar nada como acompañante. Tal cual, tal cual. Entregate a lo que haga el otro, ¿qué vas a hacer? Pero ya te digo, muchas veces el piloto en cuestión es mucho más hábil o tiene la situación mucho más clara que uno mismo, pero igual así todo es como que no podés entregarte a la confianza plena, ¿no? No sé, algún punto controlador habrá ahí. Qué bárbaro. Bueno, después lo seguimos en privado, entonces... Ahí pasa eso a veces de que digo, yo les he puesto balizas antes o cuando voy de acompañante o... Sí, esas cosas me pasan. Sí, 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 pasa, pasa. Pero bueno, qué sé yo, yo voy acostumbrado... Yo de acompañante estoy muy acostumbrado a relojear espejos porque estoy acompañando a alguien principiante y a veces se me pega un poco. Y tengo que pensarlo, no, no, no estoy acompañando. Me olvido que voy con alguien que ya no tiene miedo. No estás trabajando, digamos. Me estoy trabajando, lo tengo que pensar, me tengo que relajar, no miro espejo. Bueno, pero ahí está, o sea, hay que setear en si... Bueno, estoy de acompañante, tranca, ya está, es eso. O sea, bueno, no estoy manejando yo... El control lo tiene otro. Lo tratamos. Claro, es un tema, es un tema. La próxima lo tratamos. Es interesante eso porque es un trabajo mental con uno mismo. Sí. A ver, ¿qué opinás de las escuelas de conducción, las autoescuelas? O mejor dicho, de cómo es el procedimiento para sacar un registro, quizás de las autoescuelas en puntual, pero es bastante fácil sacar el registro. A ver, sacar el registro ahora en Ciudad de Buenos Aires está mucho mejor que antes porque el examen es en la realidad y no es en una pista cerrada que era todo ficticio, donde esa maniobra, marcha atrás, en redondo que te hacían hacer, que está prohibida hacerla en la calle. Entonces, ¿para qué te enseñan eso? Está bien, por una cuestión de habilidad, pero es mejor la exposición en la calle. Después, no es lo mismo Ciudad de Buenos Aires que el resto del país. No, la General Paz divide, o sea, los mundos dividen. Totalmente. Y ni te digo un pueblo del interior. Claro. Donde vas a la municipalidad, te hacen dar una vuelta a manzana y estacionarlo, y con suerte, eso. Entonces, es todo muy diferente. Para mí debería emparejarse eso. Porque el que vive en el pueblo también, al principio manejan el pueblo, pero, ponele, vive en el pueblo, pero cerca de Rosario, ponele. Y va a Rosario y es una locura, igual que Ciudad de Buenos Aires. Entonces, tiene que tener otras herramientas y el examen ser tomado de otra manera. Después, no sé qué formación tienen los instructores. Y me parece que ahí está un poquito al libre albedrío y responsabilidad del instructor. Sé que hay instructoras que han tenido formación docente. Entonces, saben lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasa que ahora, escuchándote a vos, me parece que también deberían tener una formación, no te digo psicológica como tenés vos. Pero parte de psicología sí. Pero sí. O sea, me parece que es importantísimo. Y no creo que deben ser contados los casos. No sé qué requisitos piden para ser instructor en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que con dos años de experiencia profesional, registro profesional, es suficiente. Así como he escuchado personas que dicen, no, mi instructor divino, me tuvo toda la paciencia, me enseñó re bien. La mayoría que me llega, está bien, me llegan a mí que... Ya vienen con problemas. Vienen con problemas. Claro. Me llega y dice, no, mi instructor era un desastre, no me enseñó nada, no me iba con el celular en la mano, no me prestaba atención. También tiene que ver con una cuestión ética. Es decir, prestarle atención a alguien que está aprendiendo, que puede tener miedo. De hecho, he dado formación sobre amaxofobia a instructores responsables que quieren formarse, quieren saber qué es el miedo a manejar, cómo manejar en ese momento, en un curso de autoescuela, cómo manejar el tema del miedo. Y he dado cursos acá en Argentina, en Chile. Y la verdad que agradecen esa formación los instructores y las autoescuelas responsables. Claro, porque se está sentando en la butaca del conductor una persona que está totalmente tensionada, porque está aprendiendo a conducir un vehículo de tonelada, tonelada y media, y con su bagaje del día que por ahí tuvo una reunión o tuvo un mal día, se levantó, durmió mal, y te ha que aprender. Digo, hay que bajarla también a esa persona o empatizar, esto que siempre decís vos. Hay que saber cómo hacer eso. Muchos instructores creen que con el doble comando es suficiente. Total, lo resuelvo con el doble comando. Pero recuerdan un caso del año pasado, creo que fue, no recuerdo si este año o el año, no, este año, de una mujer que daba el examen en Lanús, en una pista cerrada, y dando el examen, creo que el evaluador estaba abajo, no sé si estaba arriba del auto o estaba abajo, pero dio una vuelta, se llevó por delante un cordón, dio otra vuelta, aceleró de golpe, frenó de golpe, dio muy a vuelta, la vuelta abierta, y se llevó por delante otro cordón, después volvió a tener otro a falla y terminó volcando, o sea, llevándose por delante una columna de alumbrado. Bien, no se dio cuenta el evaluador, el instructor, quien sea, que tenía que parar inmediatamente, porque una persona con miedo, tenía que parar inmediatamente la prueba, porque una persona con miedo se enrosca en el error y le sale cada vez peor. No puede salir de ese bucle, digamos. No puede salir de ese bucle, no es que uno comete un error, alguien con experiencia comete errores en la calle. Sí, claro. No sé yo, te distrajiste, una frenada de golpe del de adelante, bueno, listo, sigue, ya está, lo dejó atrás, me equivoqué, pasó. Pero una persona con miedo y autoexigente, perfeccionista, se enrosca en eso, eleva su nivel de estrés, empiezan a aparecer esas manifestaciones, por ahí empieza a temblar, si no estaba temblando antes, y lo que hay que hacer es parar, se terminó, si se llevó por delante un cordón, ¿para qué seguir con la prueba? ¿Está desaprobada? Claro. Lo mismo un instructor, si algo grave, grave, solucionado por el doble comando, pasó, listo, hay que parar, hay que respirar, hay que charlar, hay que darle tiempo para que baje esa tensión, no es sigo con la clase todo el tiempo, porque la clase tiene media hora, una hora, y hay que manejar y hay que manejar, pero hay gente muy responsable, instructoras que sé que hay, e instructores responsables que actúan muy criteriosamente con eso, pero otros que no, entonces hay que emparejar eso, que todos tengan el mismo conocimiento. Mencionabas antes un ejercicio que la gente puede hacer en su casa para empezar a tomar conocimiento del auto y a familiarizarse con el habitáculo y estar enfrente de un volante. ¿Qué otra técnica podés aconsejar que los espectadores puedan ver, no sé, la respiración para bajar un poco la ansiedad o lo que fuere? Mirá, cuando la gente me consulta, más que nada en lo virtual y en los cursos grupales, es, suelo dar tres ejercicios de respiración para gestionar la ansiedad, ¿sí? Hay uno que es muy básico, que mucha gente lo conoce, que es respiración en cuatro tiempos o en cuadrilátero, ¿sí? Que yo sugiero hacerlo arriba del auto, todo, que lo hagan arriba del auto, pueden hacerlo abajo. Hay otro de relajación corporal, que es bien largo, bien largo, siete minutos y medio, donde se trata de concentrarse en el cuerpo, ir relajando el cuerpo, por esto que les decía, manejar es corporal, si no me conecto con el cuerpo, cuando manejo es muy difícil aprender, si estoy con la cabeza en otro lado, tengo que estar conectado con el cuerpo. Hay otro ejercicio de respiración que tiene que ver con visualización de lo positivo, tratar de correrse del pensamiento negativo, que es lo primero que aparece en personas con miedo. Uy, voy a manejar, seguro voy a chocar, seguro no me va a salir, seguro voy a hacer un desastre, no estoy preparada o preparado para esto, aparece eso. Bueno, hay ejercicios para visualizar lo positivo, son ejercicios, herramientas para ayudar a superar el miedo. Ninguna herramienta por sí misma es suficiente para superar el miedo, es un proceso. Imaginándote llegando a destino, imagino, pienso. Totalmente, sí, tratando de armar una frase a modo de mantra que te puedas repetir, es positiva, porque lo primero que pienso es eso, no me voy a salir, soy un desastre, me equivoqué. Trasciende lo que tiene que ver con manejar, o sea, es el miedo en general a lo que sea, lo que estás nombrando, estas técnicas, o sea, trasciende un poquito. Obvio, son técnicas que tienen que ver con mi profesión, sí, digo, yo me recibí de psicólogo, después me seguí formando, yo me recibí de psicólogo en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Pública, con una base puramente psicoanalítica. Pero esto que hago tiene otros condimentos de otras técnicas, otras teorías, que yo no conocía demasiado, si bien las conocía, no demasiado, entonces hice una pequeña formación en cognitivo-conductual, hice una formación en mindfulness, en la Universidad Favaloro, digo, me seguí formando apuntando a este trabajo, precisamente. Claro. Radio. Sí. Sí, vos manejés, como una persona que tiene esto, un poco de ansiedad, y escuchar a M y escuchar la noticia de política, de economía, pa, 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 todo el tiempo. No tenemos nada con la M, ¿eh? No, no, no tengo nada, no, la FM, de hecho también. No, no, tal vez. Ha hemenizado bastante. No ayuda, ¿no? Para nada. Y en general no. Hay gente que cualquier ruido le molesta. Y hay otras personas que les sirve llevar música, pero siempre recomiendo llevar la música que te guste, en lo posible tranqui, muy bajita. Para relajar. Para relajar. Fijate, hay gente, probá, si no te gusta nada, ir en silencio está muy bien, ¿sí? Si querés poner música o la radio, que sea música baja, tranqui, que te relaje, nada. Sí, sí, sí. Que te levante demasiado. Me lleva a preguntarte, yo cuando quiero estacionar, o... Todo lo hacemos, todo. Apago. O bajo casi al tope. ¿Eso por qué? No sé, el cerebro necesita concentrarse en una maniobra particularmente fina o ponerle difícil, pero sí, me ha pasado mucho tiempo también. ¿Viste? Ahora no tanto. El volumen en par no se la pregunto, ¿no? No, eso ya tiene... No, no, no. Ya estamos mal. Te estás exponiendo demasiado. Sí, ¿no? Muy autorreferencial estoy diciendo. No, 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 porque por lo que dijiste antes del control, yo también soy equipo par. Volumen par. No, no, está bien. A aire acondicionado también par. Climatizador par. Todo par. Todo par y simétrico en la vida. Muy enfermito. Eso tiene que ver con sensaciones de seguridad que nosotros buscamos. Todos tenemos algo que nos da una sensación de seguridad. Y real, ¿sí? Yo lo voy a trasladar a la gente con miedo a manejar o a los principiantes o a los que no son principiantes pero tienen miedo. Gente que me dice, yo quiero poner el cartel de la P de principiante porque no soy principiante. ¿Me sirve? Y yo le digo, la verdad, el que te va a respetar y tener paciencia lo va a hacer con P o sin P. Y el que te va a insultar, te va a tocar bocina, lo va a hacer con P o sin P. ¿A vos te deja tranquila o tranquilo? Ponelo. Total, no está de más. No pasa nada. No molestas a nadie. No molestas a nadie. Ponelo. ¿Te da seguridad eso al modo de volumen par? Claro. Que uno no se da cuenta, pero todos tenemos. El tema es cuando eso ya pasa a no puedo sacarlo del par porque me... No, no, tan así no, pero... Ahí hablaríamos de otra cosa. La verdad, te dejen tranquilo. Es una mosquita que anda dando vuelta ahí el 21. ¿Por qué no puede estar en 22 o en 20? Así manejando es complicado. Bueno, yo creo que... ¿Tenés alguna otra duda? ¿Te puedo tocar tema moto? Ya sé que no te especializás. Dale. Puedo preguntar lo que quieras. Si te digo, no sé, no sé. ¿Sabés qué me interesa? Por distintos casos que conozco, que he escuchado y demás. Gente que quizás se accidenta en una moto. Vamos a hablar como piloto nada más. Como conductor. Y después de ese accidente, que puede no ser grave. Sí, puede ser una pavada y demás. Quedan con miedo a subirse a una moto y la descartan. Ya no se suben más. Cosa que no pasa con los que nos apasiona la moto. Te nombrabas un rato. O sea, no vemos la hora de que nos saquen el yeso para volvernos a subir a la moto. O que cicatrice el clavo para volvernos a subirnos a la moto. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo se puede superar? Entiendo que hay gente que la moto o el auto también, vos lo dijiste hace un rato. Es un dispositivo que nos lleva de un punto A a un punto B para mucha... Una herramienta. Es una herramienta para mucha gente. Para otras no. La verdad disfrutamos el hecho de manejar. ¿Cómo se puede superar ese miedo a... No me quiero subir más a la moto porque me caí, me accidenté. Bueno, yo hago esa pregunta para personas que tal vez han estado 20 años con su licencia y quieren manejar un auto, ¿no? ¿Para qué querés manejar? ¿Para qué querés enfrentarte al miedo de subirte a un auto de nuevo? Tal vez hace 20 años manejaste alguna vez y querés subirte. ¿Para qué? ¿Qué te va a solucionar en tu vida cotidiana manejar una moto? ¿Por qué? ¿Qué diferencial va a ser subirte de nuevo a la moto? ¿Te sirve? ¿Te servía la moto antes? ¿Querés volver a que ese vehículo que te lleva más rápido sin estar en embotellamientos... ¿Te sirve? ¿Te va a mejorar algo en tu vida cotidiana? Bueno, pensá en eso. Y empezá de a poco siempre. Siempre, si tenés miedo, no hace falta que vayas haciendo zigzag con la moto de nuevo si tenés miedo. Empezá, date una vueltita, manzana. Subite a la moto, sentí... Lo mismo que recomiendo con el auto. Sentí la herramienta de nuevo. Pensás, ¿manejaría igual que antes o haría otra cosa diferente? Para no sentirme tan expuesto arriba de la moto. Bueno, eso es otra que en la moto pasa mucho. O sea, los accidentes por lo general te dejan lecciones. Es decir, acá pifié, esto lo hice mal. O no tenía las protecciones adecuadas. Muchas veces nos lastimamos porque no tenemos las protecciones como corresponde. Entonces lo que decís es muy interesante también, ¿no? Aprender de esos accidentes que pueden no ser graves, ojalá, pero que nos dejen enseñanzas. Sí, y empezar siempre de a poco, paso a paso. Siempre digo pasitos pequeños. Es preferible manejar seguido y muy fácil y no querer manejar, dejar pasar mucho tiempo y hacerte un gran recorrido. Bueno, con la moto lo planteo igual porque no tiene que ver con el auto en sí mismo, sino con exponerme al miedo de a poco para que no sea violento, para que yo no lo sienta como algo me supera y no lo puedo controlar. Claro, entonces date una vueltita en la moto, una vueltita manzana, ¿sí? Y en vez de dejar pasar una semana, diez días, al otro día, subite a la moto y date una vueltita manzana de nuevo, ¿sí? Y así. Claro, por eso te preguntaba lo de las autoescuelas. Porque yo siempre tengo en la cabeza esto de las horas de vuelo de un avión, de un piloto, ¿no? Que se lo mide el piloto, la calidad del piloto por las horas de vuelo. Sin embargo, un conductor, ya sea de moto o de autos, tiene esa semana de aprendizaje y si puede lo saca al día 10. Si tiene la habilidad para dar la prueba, ya está. Chao, suficiente. Es lo suficiente, ¿no? Lamentablemente estamos mal ahí en ese sentido. Es que yo plantearía el examen de otra manera. Hay que ver quién se hace cargo del costo político de eso y de los costos. Yo plantearía, como se toma ahora en Ciudad de Buenos Aires, una vuelta en ciudad con un auto y después tomaría ese mismo examen seis meses después con el auto propio de la persona o el que maneje habitualmente, el que sea. Si no tiene, bueno, se le dará un auto, no sé. Pero yo tomaría el examen en dos etapas. ¿Vos aprendiste algo en estos seis meses? ¿Estás apto para...? ¿No? Porque, bueno, sabemos que hay una primera etapa de principiante donde no se puede circular a más de 60 kilómetros por hora. O sea, avenidas. Sí. Algunas, ¿sí? Bueno, volver a tomar un examen. ¿Qué vicios adquiriste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué...? ¿No? Pero yo creo que se puede hacer, pero tiene un costo eso. Claro, lógico. Seguro. Obviamente debe haber gente que sabe más que yo que lo puede mejorar a la idea que tengo yo. Pero bueno, es una idea nada más. Se planta la semilla. ¿Qué consejo le darías a esa persona que estuvo viendo y nada? Se plantea que sí, que evidentemente detectó que tiene algún miedo, que por ahí resulta a priori chiquito, pero que se volvió grande, está mediano, se puede volver grande. ¿Qué le decís? Bien. Primero que no eviten enfrentarse al tema. A veces no es manejar nada más. No eviten enfrentarse al tema. Que empiecen a hablar con otras personas. Si ven que una persona le dice, no, lo tuyo no es nada, es salir y manejar, traten de evitar esas personas. Que hablen con especialistas, que sigan mis redes, que ahí hay mucho material para entender qué les está pasando con el miedo. Que hablen del tema, que no hace falta salir, sentarse mañana y manejar. Que empiecen a acercarse a poco al auto y al tema. El primer paso es hablar del tema. El segundo es amigarse con el auto. El tercero es dar pequeños pasitos y así. Perfecto. Sumamente interesante. ¿Viste vos? Sí. ¿Viste vos? Omar, te agradecemos muchísimo por haberte acercado hasta acá, hasta el estudio. Tenés una agenda que está bastante nutrida, así que apreciamos mucho que te hayas acercado. El agradecido soy yo. La verdad que la pasé muy bien. Me encantó la entrevista. Sus preguntas y sus intervenciones me encantaron. La verdad me dieron la posibilidad de explicar lo que hago, así que mil gracias. Bueno, gracias a vos, Omar, porque la verdad, el tiempo y aparte por echarnos luz a cosas que quizás vemos como normales y no lo son. O cuestiones que no tenemos en cuenta, como la que hablabas en un principio de la empatía con otros automovilistas y demás. Que esa persona la puede estar pasando mal porque está en una situación complicada o que le da miedo y demás. Así que me parece que está muy bueno apuntar por ese lado. Bueno, mil gracias. Gracias a vos.